Carlos Aquiles Baez, ex futbolista de Cerro Porteño, se encuentra detenido en la comisaría segunda de Asunción por agredir a este joven en la vía pública sin motivo alguno según su versión. Tras el incidente con el joven, el ex futbolista llegó hasta la sede de eventos deportivos de la Policía Nacional en donde rompió la puerta de blindex de la institución policial. Acudieron al lugar y en un momento dado, este señor, tratándose de Carlos Baez, se apersonó en la oficina de guardia del departamento de eventos deportivos donde empezó a romper la puerta de blindex de la institución. ¿Por qué rompió? Y aparentemente ni él sabía por qué hacía eso. Se le preguntó y ahí empezó a fugarse nuevamente del lugar, donde a una cuadra de ese lugar se pudo aprehender y se confirmó su detención. Silvia Apleyar, tía del ex futbolista, intentó justificar el actuar de su sobrino. Él venía caminando y qué no sé qué le dijo Carlito y él se le puso. Yo me puse en el medio, le rogué, le supliqué, le dije está loco, está drogado, por favor déjenle, déjale. ¿Por qué le voy a dejar? Me dijo, si yo no hice nada. Pero vos no me entendés que está loco, está drogado, no le dejó él. Después Carlito le tiró en el suelo, menos mal que vino el traumatólogo que es un hombre y le pudo salvar a él. Yo nomás digo, yo no le defiendo a él, yo le defendía a este muchacho. ¿Por qué este muchacho, cuando ya estaba mal Carlito y cuando yo le suplicaba por qué él no se fue? Él le venía otra vez a Carlito. Carlos Aquiles Báez abandonó la cárcel de Tacumbú a raíz de un tratamiento psiquiátrico con medicación, aunque su tía prefirió no entrar en detalles. Está de permiso ahora. ¿Cuándo salió él? Él tenía permiso de lunes al viernes. ¿Ah, de lunes al viernes? Estaba con permiso por un problema que tuvo de salud. A ver, una semana nada más. Un problema de salud. Claro, y después iba a volver a Tacumbú. Y está, hasta el mayo.